De otra parte, el candidato del Movimiento de la Gente para la Gente, Jonjairo Gómez Aguirre, visitó el barrio La Alameda, donde compartió con la comunidad del sector, que le dio a conocer varias necesidades. Casa por casa, Jonjairo Gómez Aguirre saludó a la comunidad del barrio Alameda, a quienes dio a conocer una de sus propuestas macro en cuanto a vías para ese sector de la ciudad. La transversal 20, la que está a mis espaldas, esa vía se convertirá en una vía arteria porque me comunica San Francisco con Aguaclara, con el barrio Portales, y me saca derecho, 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 hasta la vía Tres Esquinas. Debe convertirse en una vía arteria para desahogar todo el tráfico del paraíso San Francisco, Nuevo Aguaclara, La Paz y en general todo este sector de la ciudad de Tuluá. Según el candidato del Agente para la Gente, el hospital Rubén Cruz Vélez, deberá brindar una atención oportuna a la comunidad de ese sector. Es el hospital porque el puesto de salud tiene muy pocas funciones, por no decir ninguna. Se requiere mucho la función del hospital permanente, que su capacidad llegue hasta acá. Escenarios como el polideportivo de la Alameda es otra de las propuestas en infraestructura que Jonjairo Gómez Aguirre plantea para Tuluá. Es que para poder combatir la venta de estupefacientes y el consumo de los mismos de nuestros jóvenes, es necesario adecuarle las zonas verdes, no más zonas verdes de rastrojos oscuros. Tienen que ser polideportivos iluminados, con monitores culturales y deportivos, para poder que cumplan su función. Y como dice su yingre publicitario, la consigna para quienes lo seguirán recibiendo en sus visitas por los barrios de la ciudad es contundente y clara. ¿Quién llegó? Jonjairo Gómez Aguirre. ¡Gracias!